Damos inicio a esta sesión para Virgo, semana 45 de 2022. Alguien de quien nada esperas podría darte una tremenda y grata sorpresa. Te hablo de amor, solteros, aquellos que están buscando pareja, buscando el amor. Tú ahí, con tu vida, haciendo lo mismo de siempre, con la rutina de cada día y tal, y no pensando en que habrá una posibilidad para ti en cuanto al amor, incluso a veces sintiendo como que, bueno, mira, pues no hay nadie, pues no pasa nada, en fin. Me meteré a cuestiones religiosas. Es broma, obvio, ¿no? Pero no, nada más lejos de la verdad. Porque, como suele ser la vida, habrá una sorpresa, habrá algo inesperado con la persona más inesperada también. Tu posibilidad de triunfar en una situación de la que no tengas ni idea previa es tremenda. Eso sí, algunas advertencias, ¿no? Cuando comienzas a percibir que algo pasa, ¿por qué uno se da cuenta, no? Uno se da cuenta cuando, oye, mira, ¿qué pasó? ¿Qué me dijo? ¿Cómo me miró? ¿Qué ocurre con esa actitud que no entiendo? Cuando percibas esto, no te quedes ahí como quien no hace nada, ¿no? Sino, pues, lánzate un poquito, ¿no? Eso sí, no con todo, ¿no? Sino con cautela, con prudencia, porque, bueno, a veces nos podemos equivocar también de personas, ¿no? Y el objetivo estaba al costado. Mucho cuidado. Entonces, con pausa, con calma, ¿no? Tomándote tu tiempo, pero avanzando. Verás cómo tu situación cambiará, casi como pasando de la noche al día. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que giran en la parte superior. Mucho cuidado con actitudes apresuradas que terminen enfadando a la persona incorrecta. ¿De qué te hablo? Trabajo. La persona incorrecta sería, pues, quien tome las decisiones, quien sea tu superior en el trabajo, en fin, de quien depende tu situación, ¿no? Y ojo que esto, a ver, sería cuestionable quién tiene la razón. Esto no quedará del todo claro, ¿no? Supongamos que la razón está, pues, en el medio, ¿no? O sea, tú tienes parte de justificación para lo que hagas y quien toma las decisiones tiene parte también de razón para tener la posición que tenga. Al final de cuentas, yo te diría que eso casi no interesa, ¿no? Por más que las razones sean cuantitativamente similares, cualitativamente la balanza se inclinará por el otro lado, ¿no? Por el lado de quien ostenta el poder. Lamentablemente suele ser así. Es injusto, ya sé de todo. Ya eso amerita otro tipo de discusión. Pero lo concreto aquí es que tendrás que hacer lo necesario para que las aguas permanezcan quietas. Para no hacer algo que implique un cambio profundo en las directivas, en las órdenes recibidas, en lo que se espera de todos, no solamente de ti, ¿no? Oye, hacer lo que te piden y ya está, ¿no? Yo sé que hay momentos en la vida en los que uno dice, oye, mira, esto está mal, ¿no? Se podría hacer de mejor manera. Voy a aplicar mi criterio, mi conocimiento, mi experiencia, quién sabe, mi sabiduría. Bueno, pues, este momento no es uno de esos. Lamentablemente ahora lo que toca es, pues, ser un fiel peón, ¿no? Ya sé, no suena bonito, pero es lo que te evitará problemas. Pase lo que pase, no le hagas sentir que no puede contar contigo. ¿De qué te hablo? Amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Puede haber situaciones en las que uno, pues, diga, no, mejor yo no intervengo. No, que no me meto, que esto es asunto tuyo, con las personas con las que tratas, en fin sea la familia, amigos, quienes sean, ¿no? Porque a ti te parecerá, pues, que es lo correcto, ¿no? Que tu pareja, pues, tiene que resolver sus asuntos y ya está, porque tú también lo has hecho en el pasado. ¡Graso error sería ese, ¿no? Por más que racionalmente parezca esto ser correcto, este será un momento de esos, puedes decir, irracionales, ¿no? En los cuales todo seguía por pasiones. Todo seguía por suposiciones también. Lo menos racional que hay, ¿no? No te gusta, no quieres moverte, ¿no? En esos terrenos pantanosos, no quieres nadar en esas aguas turbulentas. Yo te entiendo. De pronto, no solo te entiendo, te apruebo, estoy de acuerdo contigo, pero el amor siempre va por otro lado, ¿no? Por el lado menos racional. Y esta vez tu pareja necesita eso. Necesita sentir que cuenta contigo incluso en esas cuestiones que parecen tan absurdas. Bueno, pues, es la vida, ¿no? Somos humanos, somos imperfectos, somos impredecibles a veces. Y si tu pareja necesita eso, pues dáselo, porque en algún momento hará lo propio contigo. Es tan simple como eso. Hoy por ti, mañana por mí. Busca en Google el mejor horóscopo de hoy. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. No se te ocurra participar en un juego donde quizá las cartas ya estén marcadas. ¿De qué te hablo? Dinero, negocio, finanzas. Mucho cuidado. La otra parte no se caracteriza precisamente por su buen proceder. Este es gente de cuidado, gente peligrosa, gente que no se va con tonterías, que no tienen escrúpulos, en fin. Gente con la que ni siquiera deberías intercambiar saludos. Así de drástico. Claro, el problema está en que estás pues en una situación en la que tú dices, oye, no me queda más opción. ¿No? La única alternativa para salir adelante pues es aceptar este trato. Puede que lo parezca. Puede que efectivamente tengas justificaciones como para pensar eso. Pero yo te digo que mejor si es como estás. Esperando que las cosas se resuelvan de otra manera. Porque vas a encontrar una salida. Una que todavía no se ha desplegado frente a ti. Una que aún no te ha sido mostrada por la vida. Pero va a llegar. No necesitas entrar a esto que, oye, desde afuera se percibe el mal olor. ¿No? La hediondez de las malas intenciones de esta gente. Cuídate. Líbrate de todo mal. No lo hagas. No olvides darme un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea. Según la red social donde estés viendo o escuchando esto. Deja tus comentarios. Suscríbete al canal. Y en el caso de YouTube, pulsa la campana. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial según Google es la de Arcanos.com. Ingresa a Arcanos.com. Pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero.